También se refirió a YPF para privatizarla, al igual que Radio Nacional, al igual que TV Pública y al igual que Telam. En cuanto a Aerolíneas, bueno, ya lo había dicho en campaña y lo reafirmó hoy, darle la empresa a los trabajadores, bueno, otro intento también de privatizar la línea de bandera argentina y ratificó todo lo que es la campaña. Que dijo que le va a dar la empresa a los trabajadores, que significa, la van a fundir en un año. Sí. La van a fundir en un año. No, va a haber que esperar, porque hay un montón de esas decisiones que no pueden salir por decreto, que tienen que salir por ley. Me acuerdo yo el intento de Miguel Litschi en Santa Fe de sancionar una ley, o no, de poner en la reforma a la Constitución la inviolabilidad de algunas empresas del Estado. Hay algunas que son indiscutiblemente imposibles de privatizar, porque son parte del patrimonio nacional, y hay otras que sí, que habrá que admitir que en manos del Estado no tiene sentido que estén. Que es esa forma un poco más gris de mirar las cosas. Habrá que debatir sobre cuál sí y cuál no. Habrá que leer el pasado, qué dio resultado y qué no dio resultado. Digo, por ejemplo, claramente Aerolíneas no dio resultados. Volvió a las manos argentinas y nos costó mucha guita recuperarla, incluso un juicio. Pero digo, si vos pensás que Argentina y el Estado tenían las telefónicas a cargo, y nada, nadie va a discutir, nadie extraña entre él. No sé si Gigi se acuerda, pero vos sí te lo debes recordar. ¿Quién será el Dromi de Milley? ¿Te acordás de Dromi? Sí, claro, Dromi. Totalmente. El ministro de Obras Públicas. El primer ministro de Menem fue. El primer ministro de Menem, sí, casi. Sí, fue el primer ministro de Menem de... Era un académico, además, un tipo, un cuadro absoluto, Roberto Dromi. Ahí tiene miles de causas abiertas. Sí, tiene causas abiertas, pero también sigue escribiendo y sigue siendo docente de la UBA, qué sé yo. Nada, me parece que vamos a tener que ir comparando mucho, pero también siempre saber que estamos ante un escenario diferente. No era lo mismo en el 91 dejar a 200.000 tipos en la calle que en el 2023. Las posibilidades de recuperar empleo de esa gente son prácticamente nulas. Y yo creo que ahí hay que poner el acento, digamos. ¿Qué vamos a hacer con la gente? Hay que negociar, básicamente. Políticamente y sindicalmente y todo lo que quieras. Económicamente. No sé, también hay que tomar con pinzas estos anuncios porque hay un congreso, hay distintos obstáculos institucionales que hay que pasar, me parece. Y ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos. Y me da la impresión de que tenemos que empezar a mirar, o en todo caso a seguir con mayor atención la agenda de la gente. Nosotros, yo me reconozco en ese sentido muy tranquilo, porque a lo largo de estos cuatro años hemos seguido muy de cerca la agenda de la gente en Santa Fe, lo que le pasaba al empleado público, lo que pasaba con los servicios, con los docentes, con los policías. O sea, digo, estuvimos muy atentos más a la agenda de la gente que a la agenda de los gobiernos. Y creo que nosotros hemos cumplido esa función, digamos. Transmitir lo que va diciendo la gente, transmitir lo que va pasando en la calle, corrernos un poco de la agenda oficial, porque es nuestra función. La necesidad de que los que están funcionando como vectores del malestar o del bienestar, tengan voces también. Porque si no, no, las voces son siempre las mismas, las discusiones son siempre las mismas. Yo no quiero repetirme, pero lo hablábamos recién con Anita. Creo que algunos estaban discutiendo otra cosa. Y lamentablemente, digamos, tuvimos la alternativa... La sociedad rebalsó. Me parece que a mí la sensación está de que rebalsó. De que reventó... Vos pensás que ganó un tipo que no tiene partido político. Ganó un tipo que no tiene ninguna infraestructura, que no tiene nada. Tuvo recursos para hacer campaña. ¿Por qué ganó ese tipo y no ganó Bullrich? ¿Y por qué este tipo consiguió instalar que la política y que los políticos tradicionales nos habían hecho mierda? Y ahí tengo que decir algo que va a sonar incorrecto. Pero tenía razón. Perdieron los moderados, como Rodríguez Larreta. Y sí, perdieron porque naturalmente la sociedad quería la sensación de un quiebre. Después hay que ver si después de este quiebre la sociedad acompaña o no a mi ley. Porque yo creo que la vara de la paciencia está muy alta. Entonces, cuando digo que hay un nivel de paciencia muy baja respecto a... Eso quiero decir, no al revés. Pero la vara está muy alta. Entonces digo, no va a tener mucho tiempo mi ley de impunidad. Va a haber un proceso de recuperación de la puteada hacia mi ley muy rápido. Si mi ley no da señales de austeridad, de modificaciones, de reformas, de tomar medidas que aunque sean antipáticas, bancársela, aunque le baje la imagen. Y en seis meses forma parte de lo mismo. Forma parte de lo mismo. No va a estar a salvo. No va a estar a salvo. Qué sé yo. Hay aspectos que yo considero que son negativos en el triunfo de Emilia. Hay muchos, por eso no los voté. Pero hay aspectos del fenómeno que creo que sirven como punto de partida para un cambio de paradigma. Tenemos que ir hacia otra clase dirigente. Yo le decía recién, Anita, que yo tuve la fortuna, entre comillas, de tener... Tengo dos hijas que votaron diferente. Y que discutieron adelante mío los argumentos por los que votaban una por masa y otra por mi ley. Claro, la de 20 decía, yo quiero, loco, le decía a la otra, ¡Oh, pendeja, no entiendes! Yo tengo 20 años, me voy a recibir y yo no tengo forma de planificar un futuro en mi vida. No me voy a poder comprar un departamento, no puedo ni siquiera alquilar. Entonces contaba compañeras de ellas que se recibieron de profesores de educación física que están trabajando en tres escuelas y que apenas tienen para alquilar un departamento a medias con otra. Con lo cual, no es a tener una casa, no es a tener un auto, es llegar a alquilar una casa, a poder vivir, tener un plan de vida propio. La otra, que es más chica, está con toda su agenda adolescente y hormonal. ¿Qué le preocupa? El medio ambiente, le preocupa el fracking, le preocupa... Pero nadie discutía ahí Malvinas, la dictadura, no estaba presente eso. Hay otras agendas que tienen que ver con el medio ambiente, por ejemplo, que es una genuina preocupación de los jóvenes y está bárbaro que la tengan porque de verdad hay que hacer algo con eso y ahí hay que poner el límite a mi ley. Y después la otra estaba pidiendo algo que... Alguien me dijo, bueno, pero eso es un planteo de un pequeño burguén. No, macho. Es el planteo de un ciudadano que vive en un mundo capitalista y que quiere superarse en la vida. Si está estudiando, si está laburando. Mi hija, estudia y labura. Entonces, cuando yo soy una mina que estudia y labura, que no le quedan... Entrena, además, digo, se ocupa de tener todo en orden para obtener resultados. Si esos pibes que estudian y laburan no tienen futuro, no ven futuro... ¿Qué le decís? No, pero tenemos... Pero perseguimos a los que nos hicieron hace 40 años. ¿Qué le decimos? No, pero en realidad, estamos en contra, por favor, de Margaret Thatcher. ¿Qué le respondemos? No, pero hay que defender la democracia. Pero si la democracia... Ellas las conocen a la democracia desde que nacieron y nunca la vieron en riesgo. Anitta me decía algo que se lo dijo el marido, que es absolutamente real. Los pibes de 20 años, no es que no saben Malvinas, no es que... Saben porque estudiaron la guerra de Malvinas, en el caso de los que, como en mi caso, tienen familiares que combatieron, conocen la historia de primera mano. Pero para ellos son historias de blanco y negro. Como cuando... Si me hablan del bombardeo del 55 en Plaza de Mayo, cuando yo tenía 18 años, yo no miraba con fotos marrones, no tenía que ver nada con mi realidad. Y hay algo que dijo el marido Anita, creo, que le dijo... Estás piba, estos pibes, cuando empezaron a tomar conciencia, ya no gobernaba Néstor, ya se había ido Néstor. O sea, ellas tienen... Mis hijas tienen un recuerdo lejano de Cristina, Presidenta. ¡Lejano! Lejano, muy lejano. Mi hija más grande tiene un recuerdo de Cristina, Presidenta. Y después fue Macri, fue Alberto, y fue un país en crisis constante, con devaluación constante, con dificultades constantes, y vieron a su padre correr todo el tiempo la coneja para poder sobrevivir, pagar las cuentas. ¿Qué le estás pidiendo a esa generación? Que reivindique de verdad la lucha por los derechos humanos de los crímenes de los 70. No. ¿De verdad le estás pidiendo que pongan el ojo ahí? No, pero yo creo que la memoria activa de políticas como los 90, que muchas las vimos en el gobierno de Macri, tiene que estar presente. Claro. Uno puede tener 20 años y no sabe lo que pasó hace 8, hace 20. ¿Pero qué hiciste en el medio? No, eso yo comparto totalmente de acuerdo. Bueno, pero ahí está el tema que hiciste en el medio. Pero no podemos decir que va a venir a hacer algo nuevo, ya sabemos lo que va a hacer. Si funciona o no, bueno. O no, disculpen, pero para mí los pibes tienen otra agenda y la tenemos que respetar. Me parece que ninguneamos la nueva agenda de estos jóvenes que votaron ahora. O sea, que nos vinieron a marcar otra cosa. Sí, también la desconocemos, me parece. La desconocemos, por eso digo. Más que ningunearla, porque si no sabes de lo que piensas o las cosas que lo atraviesan. No, también siento que había una especie de nuevo liderazgo que mi ley representaba eso, quieras o no, el 56%. Es un quiebre. Es un montón. Es un quiebre en realidad. Es un montón de gente. Yo no sé que no creo que la... Por eso decía, no creo que la sociedad se haya corrido a la extrema derecha y esté pidiendo la reivindicación de los genocidas ni esté... Yo creo que lo que la gente estaba demandando era un quiebre. Sí. Después vemos para dónde irá. No lo sabemos. Así como pueden hacer cosas horribles desde el gobierno, también pueden hacer cosas buenas de la oposición en el sentido que puede haber una regeneración de la... Yo no aspira a que la hagan. A mí, que vengan interesados en problemas, sea mi ley, sea más, sea el que sea. Me parece que hay que apuntar un poco a eso, pero bueno. También creo que vamos a ahondar mucho en esto. Sobre todo cuando veamos lo que vos decías antes de los primeros meses, de ver si se convierte en realmente una transformación o repite errores de antiguos gobiernos. No lo sé. Es que no podemos saberlo. No, pero sí siento que el caldo social no está para mucho tiempo. No tiene paciencia. Y que su primer declaración es que va a derogar la ley de alquileres. Se acaba de discutir hace dos meses. La gente que está alquilando o los que estamos alquilando, hace dos meses le cambiaron la ley. Sí, sí. Parece un chiste. Y están a merced de los dueños, a merced de las inmobiliarias, este tipo que dice voy a liberar y que en cualquier moneda se pueda negociar. Es una locura. O sea, si no puedes alquilar hoy con un alquiler en dólares menos, ¿quién va a alquilar? Eh, es... Hasta, hasta, no sé. Hasta que haya un sinceramiento del mercado y hay quienes se entiendan. Porque el problema de la realidad argentina es que tenemos, y en esto hay que darle la razón a mi ley, tenemos una ausencia de precios relativos. no sabemos cuánto cuestan las cosas. Eh, no sabemos, no sabemos cuánto cuesta de verdad un departamento, no sabemos cuánto cuesta de verdad, cuánto debería costar un alquiler. No lo sabemos, porque lo que hay en el medio es una gran especulación de los dueños de los departamentos que quieren asegurárselo perder guita. ¿Me entendés? Claro. Entonces yo digo, si vos sincerás y le das algo de estabilidad a este país y vamos a recuperar la sensación de estabilidad que nos permite saber que si le alquilamos un departamento a un tipo por dos años no vamos a perder guita. Y vamos a poder, el problema es que hoy no sabés. Hoy no sabés. Ni hablar con el desfasaje de tarifas. Entonces, digo, ¿cuándo nos vamos a enterar lo que sale para vivir? Porque no sabemos lo que sale vivir. No sabemos. Entonces, digo, la verdad es que creo que hemos dejado a un lado, hemos dejado a un lado las preocupaciones las preocupaciones más importantes de la gente y eso me parece que es una falta de respeto porque cuando vos le hablás a la gente o vos la escuchás a Ofelia Fernández o la escuchás a Sandra Russo o escuchás a Dada Ibrieva lo que vos estás entendiendo es que los tipos tienen su propia agenda respetable, digamos, históricamente acordada pero que no tienen nada que ver con lo que le pasa hoy al tipo común. El tipo común es el tipo que va por la calle y no tiene nada que ver. Entonces, digo, está bien, ¿cómo se recupera la memoria? Y lamentablemente la memoria se recupera cuando vos tenés tiempo para discutir esas cosas y no estás todo el tiempo urgido por pagar las cuentas. Obvio. Y lo otro, hablemos un rato también de la militancia. yo el viernes estuve en una mesa con 20 militantes y la verdad es que la sensación que yo tengo es que eran todos empleados públicos, todos reciben sueldos suculentos y todos están lejos de la realidad. Todos están lejos de la realidad. Cuando vos recibís dos palos por mes es muy difícil entender lo que le pasa al tipo que recibe 150. Es difícil. No estás en la cabeza al tipo que recibe 150 que no puede pagar la escuela al pibe que no puede pagar la prepa que no puede pagar digo estoy hablando de la clase media ni siquiera de los sectores pobres estoy hablando de la clase media ¿cómo carajo entendés a un tipo que cobra 10 veces menos que vos? Ni siquiera te entra en la cabeza eso. Entonces digo la verdad es que la militancia política se ha convertido en una militancia rentada y en muchos casos la militancia política digamos por lo que trabaja en general es por sostener los espacios de trabajo que tienen es por sostener lo que mi ley dice privilegios y que para la gente son privilegios porque si vos cobras dos palos sos un privilegiado y me dirá bueno privilegiados son los empresarios sí, sí yo sé que los privilegiados son la la grande corporación este Grobo Copatel los que se la llevan al exterior yo sé que todo eso pero mientras no encontremos un camino para que el Estado vuelva a tener riqueza para que el Estado argentino ingrese más dinero va a ser difícil que tengamos un alivio y aquí loco alguien viste alguien tenía que hacerse cargo de vamos a ver ahora que encontramos que es la otra por qué masa se quiere ir del ministerio antes de la transición porque es probable que nos encontremos con las reservas vacías es probable que nos encontremos con mucha menos guita la que deberíamos tener es probable que en esta campaña porque todos lo sabemos masa haya hecho un desaguisado que va a ser difícil de explicar cuando masa dice me retiro del ministerio de economía pará macho te tenía que ver te retirar hace un año del ministerio de economía cuando decidiste ser candidato no pudiste ser candidato y usar los recursos del estado del ministerio de economía para hacer tu campaña ahora se te cargo cuál es el temor ahora que se den cuenta de lo que hiciste de los miles y miles y miles de millones de pesos de dólares que te llevaste para garantizarte un triunfo electoral entonces eso digo no tiene un precio eso también no tiene un precio no es grave también no es grave es que pasó factura la elección porque veníamos ya en un ajuste presupuestario en un montón de lugares donde se necesitaba y toda la guita de campaña fue eso entonces es grave también pero que se ha perdido eso significa que perdieron las abuelas de Plaza de Mayo significa que perdió la memoria de verdad yo creo que no pero creo que hay sectores que comparten la agenda anti derechos humanos ¿cuántos son? no sé ¿cuántos son? en mis círculos sociales son muchos ¿cuántos? muchos ¿cuántos representan eso? no sé son muchos ¿sabes qué pasa? son reaccionarios al discurso que la Carlotto esto que esto lo otro que es montonera que es terrorista y es horrible escuchar eso todo el día y que hayan habilitado ese discurso yo comparto quien herimos el discurso de odio de violencia que ha tenido llamó a escupir periodistas en la plaza con sus fotos todo eso lo comparto y aborrezco completamente veo un nivel de belleza superior en los últimos años superior muy superior no puedo creer que llamen a ponerle clavos en la tauda a un movimiento político que llamen a reventar negros en la plaza cuando se manifiesten por las medidas que tomen ¿eso es masivo? no sé ¿eso es masivo? en grupo de amigos sí y es horrible ver eso hoy está la gente espera que si hay una manifestación podrida por los piquetes todo bien pero hoy va a haber una legitimación del uso de la fuerza represiva no estoy hablando de dispersar a un manifestante represiva si mañana hay 10 muertos en plaza de mayo hay gente que va a decir bien loco muy bien y haber habilitado por todos los horarios que vos comentaste haber llegado a este punto y bueno va a suceder pero si vos te pasaste los últimos 20 años en lugar de resolver los problemas estructurales de la Argentina en vez de explotar el gas el petróleo en vez de achicar el gasto público en vez de digamos generar la cantidad de recursos y de tiempo que se perdieron en cuestiones simbólicas cuando pudimos haberlos aprovechado cambiando la matriz del país pues si loco recibiste un país con el 30% de pobre y me lo devolví con el 45 y con el triple o el cuádruple de gente que depende de la miserable ayuda del Estado si no no generaste un refortalecimiento de la cultura del trabajo y lo que sembraste el país de dirigentes sociales y de militantes sociales tío vos te pensás que la clase media que labura todo el tiempo que labura todo el tiempo y que y que se encuentra con los cortes de ruta de un grupo que no trabaja que no trabaja y que está subvencionado por el Estado y que te corta las calles vos decís bueno pero la estás pasando por peor claro pero el enemigo no soy yo y el problema es que el kirchnerismo alimentó eso alimentó la idea de que el enemigo de los sectores pobres era la clase media la burguesía la que digamos la que le sirve al grupo Clarín no entendieron que la clase media es la que define las elecciones no entendieron que la clase media es la que define la economía que las pymes generan el 65% del empleo entonces si vos le escupís a las pymes y gastás la guita en mantener planes sociales en lugar de alimentar o buscar empleo es imposible tener un país que sostenga al 45% de la gente subvencionada tienen que ir a laburar y cuando tienen que ir a laburar tienen que generar cooperativa de trabajo que funcionen que estén reguladas no pueden estar en manos de líderes caciques como Juan Graoy que de verdad cree que la propiedad privada es un asunto menor están equivocados están equivocados eso va a ser menor cuando la gente esté mejor cuando la gente esté mejor cuando la gente sepa que puede transitar por las calles que no lo van a matar a la noche que su sueldo le alcanza para pagar lo elemental ese día la gente se va a convocar para otras causas mientras tanto las urgencias y eso es lo que creo que el dirigente político no ve el nivel de urgencia que tiene la gente entonces vos decís che sabés el tiempo que discutimos el lenguaje inclusivo y ahora lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo es una pelotudez el lenguaje inclusivo es una pelotudez no podemos estar discutiendo el lenguaje inclusivo que hablen como quieran pero no podemos hacer curso de lenguaje inclusivo no podemos no podemos gastar guita en eso no podemos no podemos darnos el lujo no podemos darnos el lujo de tener una secretaría que va a reivindicar digo loco no podemos generar universidades para darle empleo a todos los militantes que necesitan empleo de verdad no no la fundación la fundación de las universidades no puede ser por demanda de empleo en lugar de por demanda de de matrícula es que eso es lo que uno lo que uno dice loco nos llevaron a una situación en que va a ganar un tipo que la medida que propone no va a solucionar nada de esto por lo menos hasta ahora bueno el salario quedó en último lugar la recuperación del salario ¿dónde está? se refirió a las LELICS se refirió a la liberación del CEPO se refirió a la unidad cambiaria a echar a todo TELAM P.E. P.E. Pública Y.P.F. es un calco a los 90 no hay nada lo llama Bolsonaro para felicitar o lo felicita Trump o sea todos los líderes más nefastos del planeta lo felicitan a este tipo nos llevaron a esta situación el gobierno de Loto Fernández que fue uno de los gobiernos creo que de los últimos años que empezó con mayor legitimidad por un montón de cuestiones por la pandemia y demás se dedicó a reventar todo desde la foto en Olivo para adelante fue todo un desastre pero Alberto Alberto pero Alberto es apenas el último escalón de una larga historia porque pará pero hay que decirlo sin vuelta porque si no viste yo me sentí ayer con peligro votar por masa porque me sentí un traidor a la causa de los derechos humanos y la democracia y digo y la verdad es que si el kirchnerismo que gobernó 16 años con mayoría en todas las provincias con palabras con todos los gobernadores con las dos cámaras a favor con las dos cámaras a favor con apoyo irrestricto sindical incluso en el peor momento no le hicieron paro no le pusieron obstáculos y con muchos sectores económicos y mediáticos entre otros factores de poder hubiera hecho algo por modificar la materia de la Argentina hoy estaríamos discutiendo otra cosa la sociedad estaría defendiendo eso el problema es que no hicieron nada y lo que hicieron fue empeorar todo y lo que hicieron fue empeorar todo si en lugar de proponer ahora con más a ver es el país que viene ahora viene la Argentina si hubiese hecho antes hace años que trabajaríamos para que no haya inflación para disminuir la pobreza para disminuir la indigencia que no te roben para robarte un celular poner la seguridad pública en la calle dejar de señalar al policía que cumple la función como el principal enemigo en lugar del chorro loco yo me he cansado de ver como la gente defiende al chorro hay una lógica que dice que el tipo que te roba una bicicleta o un celular es un pobre necesitado y el cana que los reprime es un hijo de puta represor estamos locos Guille porque no pensamos en el tipo al que le robaron el celular y la bicicleta no lo pensamos entonces el tipo al que le robaron la bicicleta y el celular que les contó todo ven que lo putean al policía porque abusó de la fuerza y no a los chorros entonces digo si nosotros conseguimos no sé devolverle a la sociedad la idea de que el Estado está laburando para ella y no para los otros y probablemente podamos volver a cimentar la discusión y proteger la discusión sobre los temas profundos me cuesta ser optimista a mí hoy capaz que en dos meses no pero yo comparto un poco el miedo de Guille en términos de que lo que es negacionismo es condicionamiento de las instituciones yo entiendo eso sí porque también hay cierto consenso social que parece que va en camino a agudizarse y no reforzarse pero mi ley es la consecuencia sí comparto el diagnóstico lo comparto pero hoy estamos viendo la consecuencia y la consecuencia hay que combatirla y ya está sí y tenemos poca intriga porque el plato que está servido ya sabemos para qué camino va pero el país que nosotros soñamos sí tenemos mucho más puntos en común que el desacuerdo igualdad una sociedad pacificada no sé con justicia con desarrollo no se puede construir obviamente con 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 mi ley supuestamente ahora tampoco se puede construir repitiendo las experiencias que que hicimos quedó demostrado que no no tampoco lo sabemos hacia dónde va a ir esto es intriga también o sea ni siquiera asumió nos estamos adelantando un poco a ver qué de todo lo que dice va a ser claro pero bueno entiendo ese temor que plantea un poco la preocupación de Guille de esto de bueno cierto consenso social que en algún sentido ya estaba ya está destrozado ya está roto llegó totalmente así al camino electoral bueno no sé se va a agudizar también la complicidad gremial y de las organizaciones sociales por cierta compromiso partidario llegó hasta acá a partir del 10 de diciembre a quién le van a responder las organizaciones que hoy que hoy la están pasando mal y que por unos meses callaron su reclamo para ver si ganaba masa a quién le van a reclamar si lo que prometen es recortar todo y bueno si te morís de hambre te morís y si te quejas te reprimo o sea alguien tiene alguna duda que va a dejar gobernar la oposición no para mí no bueno pero digo muchachos entendamos que debería porque ahí también hay una oportunidad sí hay una oportunidad también de construir un nuevo liderazgo de reinventarse hasta políticamente lo digo me parece que ahí hay que saber ser oposición y sí es lo que pedimos la gente que no tenemos esa organizidad sobre todo porque tenés que leer que hay un 56% que lo votó este tipo pero hay otro tema no si no entendemos que la salida es controlando a este tipo poniéndole límite pero no agudizando los conflictos si mañana me van a salir a quemar y a pedrear el congreso hay que advertir que si va a haber represión la gente la mayoría de la gente va a aplaudir la represión sí porque ya la votó porque está harta está harta de esta cosa de conflictividad constante es que va a pasar porque cuando el antecedente anterior que tenemos del congreso que fueron las 14 toneladas de piedra que fue una vergüenza nacional y otra vez también pasó la gente estaba pidiendo que se reprima eso y hoy se va a pasar y no fue una defensa a los jubilados tirar 14 toneladas de piedra está bien decir frenar una que al final salió igual se recortó igual se comieron un trimestre igual de aumento de los jubilados y hoy fue una fórmula que después otra vez se cambió entonces sí pero además de eso además de eso hay un montón de razones objetivas que hacen que la sociedad esté harto y digo porque ellos no reaccionan contra contra el 60% de los pibes que son pobres no le van y le tiran piedra al gobierno no le tiraron piedra a los que hicieron la fiesta en Olivo no le tiraron piedra a los que se vacunaron de manera VIP en el medio de la ni putearon a los que no querían comprar las vacunas porque decían que se iban a llevar a los glaciales ese enojo donde quedó en la clase media bueno y que canalizó ese enojo Javier Mirey que ojo yo porque yo estoy pero es mucho Guille es muchísimo es el pacto con Irán es el asesinato o el suicidio de Nisman es la ruta el dinero acá son los hoteles de Cristina los 9 millones de dólares de un 4 de copa que tiran un bolso los 6 millones de dólares de Florencia Kirchner que no sabemos de donde carajo los sacó los cuadernos de las coimas la rosadita los 10 tipos de cambios que vos tenés todos los días que no sabés cuánto cuesta un dólar la destrucción de la educación pública la destrucción de la salud pública porque encima ayer nos decíamos defendamos la salud pública y la destruyeron tenemos una peor salud pública y una peor educación pública de la que teníamos hace 20 años la destrucción del organismo de derechos humanos que los partidizaron los convirtieron en apéndice del gobierno la reivindicación de la violencia como mecanismo político porque además acá hubo tipos que reivindicaron la violencia política y convirtieron en héroes a tipos que fueron enemigos del sistema democrático antes de la dictadura y que fueron colaboradores de la dictadura como los montoneros que hay que decirlo porque no teníamos miedo de decir esto los montoneros en la contraofensiva pactaron con macera loco y mandaron a matar un montón de gente para justificar la tranquilidad en el gobierno militar y muchos de los que están y que organizaron la contraofensiva están en el gobierno y hablan de los derechos humanos las valijas del Torino y Wiss claro lo que pasa es que uno cuando ve el gabinete de Millet lo de Marbella lo de este tipo cuando uno ve el gabinete de Millet tampoco ve algo tan distinto la causa correo de los Macri pero no gobernó todavía no gobernó para los Macri pero la gente lo eligió a Millet no lo eligió a Macri esa es la diferencia no lo eligió a Macri no y también creo que en algún sentido la gente eligió dejar de discutir esas cosas que están un poco obsoletas me parece o ya no las representan ojalá que la dejemos discutir ojalá yo lo único que espero y lo digo con franqueza es lo que me senté ayer mi hija me dijo ¿y cómo estás? y yo no puedo negar que estoy triste y que me preocupa y que me angustia porque yo no sé qué va a ser mi ley y no tengo idea qué va a ser mi ley y no tengo idea cuáles van a ser las consecuencias sobre los que me rodean sobre mi economía sobre la economía de los que quiero no sé qué va a pasar con la jubilación de mi viejo no sé qué va a pasar no lo sé no lo sé ahora lo que sí sé y es lo que en definitiva hay que entender es que lo de ayer fue un grito de basta fue un grito masivo de basta basta loco basta yo tenía una discusión con un amigo que votaba mi ley y me decía hay que ir por un cambio yo le decía pero no cualquier cambio me dice bueno pero yo estoy seguro que esto va a ser un cambio lo otro no va a ser un cambio y la verdad digo bueno habrá que nada hacerse cargo de la función que cumple cada uno ayudarnos protegernos ser solidario resistir a lo que uno entiende como irracional e imposible y bueno y en cuatro años ver si podemos tener un presidente al que vayamos a votar con felicidad y con ilusión y no tragando saliva y no con cara yo si querés te muestro mi cara cuando voté a masa porque yo además confieso voté a masa hoy para mi sería fácil decir no no voté a masa voté a masa pero lo voté con mucho asco loco lo voté con mucha desilusión con mucha bronca me sentí coaccionado a votar a masa y si es que hoy estaríamos discutiendo un montón de estas cosas no estas cosas pero estaríamos discutiendo un montón de situaciones que tiene que resolver ya o que tendría que resolver ya pero estamos discutiendo si está bien que el Estado atienda o no a la gente pobre entonces eso es lo que más me duele a mí la incertidumbre sobre qué va a pasar estos cuatro años y si va a ir otra vez vamos a discutir si está bien que la gente estudie gratis ven loco dejate de joder son consensos que ya habíamos tenido entonces lo que más me preocupa también que a mis 30 años tampoco todavía haya un consenso de país de acá a 50 si flaco ya lo teníamos por qué lo destruyeron así ¿sabés por qué? ¿sabés por qué? porque hace 50 años me estábamos discutiendo lo que pasó hace 50 años sí y hace 20 o 25 de ahí debo estar pensando en los próximos 50 años entonces cuando yo cuando yo hago una retrospectiva del kinerismo digo me tuvieron parado el puente de Gualeguaychú a Uruguay durante 3 años con Bodnia y mientras Uruguay recuperaba la economía con Bodnia y conseguía empleo y demostraba que no contaminaba el río Uruguay y crecía nosotros teníamos parado un puente con un grupo desfinanciado por el propio Estado entonces digo nos pasamos discutiendo el pasado frenando irresponsablemente cuestiones que perdón por prejuicio pensamos que eran malas y en lugar de tener a Bodnia acá y dar empleo se la regalamos a los uruguayos y hoy Uruguay tiene un producto bruto mayor que el nuestro proporcional gracias a todas las pasteras entonces digo loco siempre elegimos mal siempre elegimos ir para atrás siempre elegimos poner el freno en mano si y lo que uno ve en esas situaciones es que no es una política de Estado porque si vos tenés como política de Estado ser responsable medioambientalmente bueno vos tenés una dirección pero en esa época discutimos todo Bodnia y el resto de las actividades productivas de la Argentina se iban contaminando se iban usando glifosato se iban reventando los riachuelos el río entonces toman como banderas ideológicas una cuestión y después por abajo se rompe todo entonces es una joda por eso uno dice no es un rumbo ¿sabes qué? y la semilla transgénica antichequia de Raquel Chan bueno ¿por qué no se desarrolla? que es una fortuna que nosotros podríamos estar vendiendo para el mundo y la va a terminar vendiendo a empresas privadas de Brasil y de Europa entonces digo la verdad que hemos estado gobernados por un grupo de imbéciles que aspiraban al oro que se enriquecieron muchos de ellos Cristina especialmente no puede explicar los hoteles no puede explicar su fortuna como hoy hablaba con un empleado público hay dirigentes sindicales que no pueden explicar su patrimonio y nosotros convivimos naturalmente con eso como si eso no nos causara un daño hay dirigentes sindicales que tienen casas en country autos alemanes últimos modelos y nosotros no nos preocupamos por eso lo dejamos pasar y de no pero la dictadura pará boludo nos están choreando ahora nos están choreando el futuro de los hijos esa guita que tienen ellos tiene que estar la educación pública la salud pública parece que eso no pasara parece que eso no pasara y es una locura que parece entonces hemos perdonado desde la progresía un montón de crímenes y delitos que no son perdonables que no son perdonables hay sensación de inseguridad hay sensación de impunidad porque acá cubrimos la causa Yamil con su dinero y los responsables los dueños de ese dinero la fiscalía se frenó se frenó y capaz que los dueños de esa guita hoy te dicen hay que votar a masa por la institucionalidad y por el país y por la justicia flaco sos gobierno fuiste gobierno tenés plata en una cueva financiera pero me entendés que hay que estar más enojado con los que nos trajeron hasta acá pero me entendés que hay que estar más enojado con los que nos trajeron hasta acá que con mi ley hay una causa espionaje que lleva llega hasta Tailandia y todo y demás yo creo que llega más arriba más arriba el fiscal frenó la causa y eso o sea estamos todos de acuerdo que te pueden espiar mañana y no pasa nada saídnos espió acá y nadie habló nada pero yo digo la verdad loco es que los que nos gobernaron hicieron un desastre hicieron un desastre lo estamos viendo en Santa Fe con los nombramientos están metiendo gente por la ventana parientes amigos incluso parientes de los chorros del hospital lo están metiendo en el estado loco y los sindicatos dónde están dónde están los sindicatos entonces te das cuenta que son todos responsables de esta decadencia que son todos que han dejado de cumplir todo en procura de obtener la parte del botín ahora eso está en crisis sepámoslo está en crisis eso cuando un sindicato salga a decir no le vamos a hacer un par a mi ley porque la gente lo va a mirar y decir nosotros no vamos a hacer paro ¿dónde estabas hace dos años? ¿dónde estaba? cuando yo perdí el guarda loco porque eso es lo que está en crisis la representatividad de los que nos trajeron hasta acá y se tienen que hacer cargo y hay que barrer loco hay que barrer tiene que desaparecer Cristina Máximo no de la vida no es que se entienda bien tienen que salir de la vida política ¿qué ganas también te da vos de denunciar si después la justicia no llega a nada? ¿por qué vos denuncias que alguien choreó en el cliturraspe y ese tipo capaz que nunca va a preso o que tenía guitan negro en la cueva de Yamil y no sabemos el nombre todavía porque el fiscal tiene miedo de decirlo porque si es un alto dirigente o no ¿por qué denunciamos a los sindicalistas que chorean en ENAT en el PCN con IAPOS no pasa nada entonces es un sistema que permite la corrupción en los más altos niveles y después bueno te persiguen a vos y debes dos meses de monotributo a eso a eso a eso la gente que debe dos meses de monotributo y que le embargan la cuenta mientras ve que el dirigente sindical sigue viviendo en el paso y se pasa el día jugando al golf a eso la gente le dijo basta ayer si generalizan y que tu respuesta va a ser che no traicionemos a las abuelas de verdad de verdad la respuesta va a ser eso el tipo que vos le respondes te mira como diciendo vos estás loco no sé de qué me estás hablando